Hola, mi nombre es Mariugenia Molina Aguilar y esta es mi hermana, no oyente, Janet Molina. Bueno, protectora, amorosa, pero a la vez recañona. Fue todo el trabajo, luchar por las cosas y defender a los seres queridos de uno. Mi mamá pues toda una vida luchó en el comercio, más que todo en ese puestito, vendiendo masa y tortillas, amalasado, pues para sacarnos adelante. Cuando ya llegó más seca, pues fue más fácil porque ya llegaban los sacos de masa a la casa y era nada más de prepararla, pero ella siempre fue muy luchadora. Ella luchó toda la vida por nosotros, para darnos todo.